Este fin de semana se llevó a cabo la Asamblea Cantonal de Mejía. Aquí se eligió a su presidente y sus dos vicepresidentes. El fin es incorporar a la gestión municipal a la sociedad civil. Con esto la administración actual da cumplimiento a la participación ciudadana. El subsistema de participación ciudadana consiste en el real ejercicio de los derechos de participación ciudadana en la intervención verbal o escrita de los integrantes del cantón en las decisiones, resoluciones y acciones para la solución de los problemas que lo afectan directa o indirectamente en la vida comunitaria a través de los diferentes espacios de consulta y control de la municipalidad. El objetivo general en el artículo 10 señala el objetivo general del subsistema de participación ciudadana es el de asegurar la participación ciudadana en la estructuración y reconocimiento de la organización social a fin de incorporar en la gestión de la administración municipal a la sociedad civil. Buenos días con todos y con todas. Qué gusto poder compartir con ustedes en otro espacio más de participación ciudadana donde ustedes van a tener la voz y voto para el desarrollo y el futuro, la futura planificación del Cantón Mejía. Por lo tanto también quiero aclarar compañeros y compañeras de aquí presentes, dirigentes de organizaciones, de gremios, de asociaciones, presidentes barriales, de comités barriales, realmente por su participación. Quiero aclarar que la vez anterior en la asamblea cantonal el alcalde anterior era el presidente de la asamblea cantonal, es decir, juez y parte. Sin embargo, esta vez vamos a cambiar las reglas de juego compañeros. Yo no voy a ser el presidente de la asamblea cantonal, tiene que ser uno de ustedes, un grupo de personas, las cuales puedan participar activamente en la toma de planificación y también de presupuestos participativos. Por lo tanto, dejo en sus manos compañeros y compañeras, realmente para que ustedes puedan participar en el futuro del Cantón Mejía. Luego de la elección correspondiente, Patricio Pachacama quedó como presidente, Maricela Veloz, primera vicepresidenta, Tulio Galeardo, segundo vicepresidente, José Borges, secretario. En esta reunión también se eligió a los delegados de la sociedad civil al Consejo de Planificación de Mejía. El Consejo, de acuerdo al título segundo de la creación y conformación, artículo 3, se crea el Consejo de Planificación de Cantón Mejía, COPLAME, con jurisdicción cantonal y sometida a disposiciones y lineamientos, los normativos vigentes, con siglas COPLAME, estará integrado de la siguiente manera, el alcalde o alcaldesa o su delegado, ya permanente, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá voz y voto, en caso de empate su voto será dirimente, o sea, yo soy el responsable de ese Consejo. Lo presidiré. Una concejal o un concejal designado por el Consejo Municipal, en sesión de Consejo, fue designado el doctor Henry Monga como representante al Consejo, del Consejo al Consejo de Planificación, la o el director de Planificación y Desarrollo, que está el doctor, el arquitecto Edgar Gallo, tres técnicos del gobierno autónomo descentralizado municipal, que ya lo estamos definiendo, de Cantón Mejía, designados por el alcalde o alcaldesa, en este caso yo tengo que designar los tres. Y por último, perdón, quinto, dice, tres representantes delegados por las instancias de participación, es decir, de la Asamblea Cantonal, de conformidad con lo que establece la ley y sus actos normativos y respectivos. El presidente de la asociación, que represente legalmente a los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos parroquiales del Cantón Mejía. Entonces, los presidentes de la asociación de gobiernos parroquiales, también ya está incluido directamente. Recayendo en Víctor Lema, Raúl Pérez y Fabián Veloz, como los delegados. Al final, el economista Ramiro Barros, alcalde, tomó el juramento respectivo. Ustedes juran, ante esta asamblea, ante la ciudadanía del Cantón Mejía, respetar la constitución, respetar las leyes conexas, respetar las ordenanzas municipales que rigen la participación ciudadana, que rigen el Consejo de Planificación del Cantón Mejía. Si así lo hacen, que esta misma ciudadanía, que esta misma asamblea, los premie. Caso contrario, los juzgue y también los demande. Que sean realmente posesionados. Felicitaciones. Un aplauso para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.